Enamorados para ustedes El final de nuestra historia Así fue Así lo decía el destino Así quiso Diosito O la otra o el otro De esas De esas De esas De esas No Y este es el destino Y el sabor De esas No Y la verdad La verdad es la cuerda de ella Y la quiero En otra oportunidad Una Una no más Hoy no más Sabasa En lo más alto del cielo Y en lo más profundo del mar A ti Lupita De la raza Llévate voy a amar Prevándole cartel Un éxito para Rojo Un amado de los Conmigo a feca ¡Oh! 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 El Más Poderoso 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 El Más Poderoso